Hola que tal, bienvenidas a este video y pues bien y sellas como ya vieron en el titulo hoy les traigo la conclusión de mi proyecto de 10 labiales para terminar el año pasado y pues bien y sellas, estoy un poquito atrasada pero les aseguro que a partir del mes pasado yo ya no continué a utilizarlos, o sea ya tiene prácticamente un mes que yo me había propuesto hasta enero, pero me di un mes más, no les voy a mentir, o sea era de enero a enero que yo comencé este proyecto, pero desafortunadamente por algunas cuestiones que muchas de ustedes ya deben de conocer, ya no pude yo estarles dando bastante uso como hubiera querido y pues bueno mis sellas, ahora les digo, me utilicé los labiales un mes más y ya tienen un mes que ya no los volví a tocar, así que ahorita si les interesa saber si fue un éxito o un fracaso mi proyecto, por favor quédense ahí que comenzamos y pues bien y sellas, antes de comenzar, misma ropa, mismo maquillaje mis bellas aproveché que hoy tengo tiempo y para hacerles dos videos, así que pues si me ven con la misma ropa mis bellas aproveché y si no han visto el video anterior que hice antes de este se los voy a dejar por aquí y también abajo en la cajita de información y bueno les voy mostrando los labiales conforme se los mostré en el video original o sea cuando empecé el proyecto el primer labial que les mostré ahí era este de Kiko y es el número 923 y pues bien mis bellas, he aquí el resultado aquí está mis bellas, si me lo terminé les voy a dar aquí el swatch le dejé un poquitín para darle el swatch ya no le di más uso probablemente mis bellas si podría haber tenido miren ya aquí está todo, todo salido producto más abajo tiene mis bellas, eso es verdad pero es lo máximo que yo le pude sacar de provecho a este labial y si le pude dar más utilizaciones bellas pero el tiempo se me acabó yo creo que este sí fue un éxito no sé ustedes qué piensan, déjenmelo abajo en sus comentarios siguiente labial que les mostraba era este de Catrice este larguito me gustaba mucho este pero ya no lo volvieron a hacer y si mis bellas, esta es la conclusión a este sí, ya ni se le ve nada bien mis bellas, no sé si alcancen a ver está muy muy retirada la cámara traté de hacerle enfoque pero no estaba enfocando la cámara ya no me queda mucha memoria pero miren, no pues de hecho ya ni se puede ni pintar porque ya no hay producto este, no mis bellas, esta sí se los debo eh porque no, no me da, no tiene ya para pintar este sí me lo terminé completamente y bueno, este sí yo creo que fue un éxito y bien mis bellas, el siguiente labial fue este de Avon que es el P302 y el nombre es Flower se los voy a mostrar mis bellas así quedó el labial si tiene un chin, como dicen mis amigos los dominicanos un poquitito mis bellas, todavía le quedó déjenme ver pero ya no tanto como para que quedara el labial uniforme como que le pintas y como que se borra de un lado o sea queda así como parchoso porque ya no da de utilizarlo tendría que haberle estado picando con la uña mis bellas o con algo y pues no valía ya la pena este también se me hace a mí que es un éxito ustedes déjenme saber qué piensan siguiente labial mis bellas es este de Lancome que es el Rose Petal y miren ya esto está todo miren ya tenía que darles un buen uso este sí no me lo terminé probablemente unas tres utilizaciones más o cuatro lo hubiera dado mis bellas este sí no fue un producto terminado no fue un labial terminado les voy a hacer aquí un swatch yo digo que unas cuatro veces hubiera utilizado más el labial mis bellas este sí no sé no fue un éxito completo pero pues ni modo mis bellas ya se me va ay es que estos tienen un olor bien rico y ya ni terminé ya se me va a la basura siguiente labial mis bellas es este de Kiko y es el número 92 estos de Kiko ya están descontinuados mis bellas ya son viejos y desafortunadamente este sí no fue un éxito miren le quedó bastante producto pero es que este labial es muy muy claro y todas las veces que lo estuve utilizando o sea yo siento que utilicé más los que estaban más los que me quedaban mejor a mí en mi piel este está muy bonito en el swatch pero en mi piel mis bellas no se veía nada bonito me dejaba muy demacrada los labios se me veían súper claros y no mis bellas lo tenía que combinar con otros este sí probablemente le hubiera dado unas 20 visualizaciones más porque sí tiene bastante producto mis bellas pero bueno no bastante pero sí tiene mucho producto a comparación de los que les he mostrado y no no les saqué tanto producto este sí no fue un éxito siguiente labial mis bellas es este de L'Oreal es el 510 Violet Attitude y pues este sí se puede decir que también igual que los anteriores que les había mostrado hasta donde ya daba los labios lo utilicé sí les saqué mucho provecho de hecho déjenme ver sí da para hacerles un swatch aquí miren es este es este mmm me gustan mucho estos labiales también huelen súper rico parecido a los de Lancome este labial me gustaba mucho duraba bastante en los labios muy cómodo de llevar y pues bueno mis bellas este se me hace que fue un éxito siguiente labial mis bellas es de Kiko y como les decía descontinuados ya están estos de este empaque negro y este es el número 07 este también le quedó un poquitín miren probablemente dos, tres utilizaciones más le habían podido sacar un poco más de provecho nada más que este súper súper resecante este mis bellas hasta jala la piel o sea me dejaba bastante bastantes pellejitos aún así lo utilicé no recuerdo creo que lo tenía un poquito más un poquitín así así que sí le di bastante uso pero no se puede ser que fue que fue un éxito total pero tampoco yo lo considero fracas y bueno mis bellas otro labial de Kiko estos sí los tienen estos sí los tienen así que podría reponer este pero este también es de ellas le faltó un poquitín muy 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 poquito miren este sí me gusta mucho pero ya tiene bastante tiempo conmigo bastante cremosos que son estos estos como les digo hace un mes que ya los había apartado para ya no usarlos más y mostrarles hasta donde había llegado yo con el proyecto tal vez mis bellas es que este no traía ni número este no traía ni número pero pues por el color probablemente sí lo volvería a comprar pero primero voy a terminar otros otros labiales más y pues bueno mis bellas el penúltimo es de Lancome y este se llama Visionary estos este es súper súper tenue tenue es como un brillo más que todo parecía más brillo en los labios más que yo tengo labios pigmentados miren es este que está aquí y sí probablemente un poquito más le hubiera dado de uso miren sí le quedó un poquitín pero muy poquito así que este le hubiera dado tres utilizaciones máximo creo que yo creo que sí fue un éxito ustedes qué piensan y pues bueno mis bellas ya el último labial que tengo aquí para mostrarles es el de Bisou número 36 famosísimo muy bonito este labial y bueno aquí les voy a hacer el swatch déjenme ver aquí que todavía da para hacer el swatch miren muy 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 hermoso este de mis favoritos en mi personal de los más bonitos que tiene Bisou y pues bueno mis bellas ¿cómo ustedes ven? ¿fue un éxito o fue un fracaso? para mí en lo personal creo que fue un éxito me dediqué a tratarles de darle el máximo posible uso y honestamente de todos los que les acabo de mostrar si yo hubiera tenido que escoger picarle para sacar producto hubiera sido este labial porque todos los demás ya los tengo en otros labiales o sea los tonos los colores son parecidos a otros labiales que yo tengo y si no tuviera este mis bellas tengo un repuesto así que no me dolió tanto deshacerme de él o terminarlo porque ya tengo otro nuevecito para estrenar pero de no haber tenido otro mis bellas este si me hubiera ni siquiera lo hubiera puesto en el proyecto o sea hubiera dejado que durara mucho mucho más tiempo conmigo porque pues obviamente Bisú para mí es muy difícil conseguirlo aquí en Portugal y pues bien mis bellas este si lo hubiera raspado de hecho si lo hubiera terminado sin tener un repuesto pues si lo hubiera sacado el producto hasta abajo porque estos a veces tienen un poquitín más de producto probablemente hasta aquí y si lo hubiera dado mucho más uso pero pues bueno mis bellas como les digo tengo un repuesto de este y pues bien mis bellas hasta aquí mi proyecto espero que les haya gustado este año desafortunadamente ya no pude comenzar un proyecto probablemente tal vez empiece un proyecto de mitad de año para fin de año o de mes de cierto mes a cierto mes no sé mis bellas pero sí quiero seguir haciendo este tipo de videos que son como proyectos para incentivar a ustedes incentivar a ustedes y también yo a utilizar nuestro maquillaje sacarle lo máximo posible de uso porque a veces bueno sobre todo las que compramos mucho maquillaje tendemos a guardarlo a comprar nuevos productos y utilizar los productos más nuevos que compramos porque es la novedad y vamos abandonando un poquito a los productos más viejitos y pues sí mis bellas hasta aquí el video espero que les haya gustado déjenme saber por favor en los comentarios que ustedes piensan fue un éxito fue un fracaso me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan mis bellas y bueno antes de despedirme quiero decirles que si les gustó este video por favor no se olviden de regalarme un dedito arriba ya que eso me ayuda bastante también si son nuevas o nuevos y les gusta el contenido de mi canal los invito a suscribirse y no se olviden de activar la campanita ya que si solamente serán notificados de cuando yo subo video nuevo y pues ya no les he ya me despido de ustedes nos estamos viendo para el siguiente video así que mientras tanto se me cuidan besos bye bye chau chau ¡Gracias!